Y un perrito que cayó en una alcantarilla de 10 metros de profundidad fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos de Quito. Tras la ayuda, Alcán fue adoptado por la persona que alertó de la emergencia. Hasta el sector de la Viloxi, al sur de Quito, llegó el personal de la estación número 7 del Cuerpo de Bomberos para rescatar a un perrito que cayó a una alcantarilla con una profundidad aproximada de 10 metros. Aparentemente es un terreno abandonado en donde se encontraba una alcantarilla sin tapa de protección y en horas de la noche, según los alertantes, donde se comienza a escuchar los ladridos del perro. Han dejado pasar y nos llaman en la mañana. ¡Vele, dele! Al ser alertados de este suceso, los uniformados acudieron al sitio. Una vez analizada la situación, procedieron al rescate. ¡Vele, dele! Nosotros procedimos a realizar un rescate vertical, donde descendió un bombero equipado con un equipo de respiración autónoma en el cual ingresa debido a la toxicidad de la alcantarilla y se procede a extraer al perro que se encontraba en el interior. Veinte minutos tuvieron que pasar para que el perrito salga a la superficie. Se encontraba con deshidratación y débil en su condición. Se encontraba débil debido a la caída. La insistencia de sus ladridos hicieron que un hombre de buen corazón dé alerta para que el animal sea rescatado. No sufrió lesiones y quien se hizo cargo fue el alertante mismo que le adoptó al perro. El perro cambió por completo, ya que tras el incidente fue adoptado y ahora cuenta con una familia, hecho que enorgullece a los bomberos, informó Patricia Aldaz.